Mañana yo me voy pa' todo así Me voy pero me quiero en todo así Pasó el torrente de llanto, pasó el torrente de llanto Viene el gallino picado, donde hombres preparados han demostrado su adelanto Será que no mucho canto, pero en esto soy sincero Voy a ser el caballero de los versos más gigantes Y pique usted por delante pa' ver que trae compañero Oiga la morena buena, mañana me voy con ella Sé que Lili Samaniego, sé que Lili Samaniego Es un cantador parejo, que no sufre de complejo Y a nadie le tiene miedo Es todo un tigre en el ruido, que sabe de melodía Recorre la geografía de Daniel a Chiriquí Pero pa' igualarme a mí, le falta más todavía Yo para igualarme a usted, yo para igualarme a usted Pues no necesito canto Y ganándome lo tanto, hasta cogiendo café Hace rato lo probé Yo soy Lili Samaniego, es que no conoce el miedo Mi furia es como un titán Cuidado que el gado bailan Hoy me va a dejar el plumero Lili es mi compañero Lili es mi compañero Tiene la calidad en todo mi Panamá Artista lo considero Es un hombre muy ligero Que tiene muchas teorías Es un hombre de valía Cuenta yo he podido darme Pero para igualarme Le falta más todavía En eso lo felicito En eso lo felicito Tiene la autenticidad Y apriéteme un poco más Que me lleva suavecito No es que yo cante bonito Sino que yo sé versar Y el que me quiera igualar Que en el verso no hace mucho Pero a usted le falta mucho Para el hombre de Cambotar Y hoy El hombre de Cambotar El hombre de Cambotar Cantando la mejorana En mi tierra interiorana Es todo un profesional Y lo sabe cada cual Que lo que digo en valía Teniendo muchas teorías De Darien a Chiriquí Para que me gane a mí Les falta más todavía El Gavilón Montañero El Gavilón Montañero El hombre de la serranía El que tiene melodía Frente a Lili Samaniego Se ve que no tiene miedo Su arte de improvisar Tiene palabra y vocal En eso lo felicito Pero usted es un pajarito Que está aprendiendo a volar Una baila le diré Una baila le diré Disculpe por su renombre Debe respetar los hombres Que lo respetan a usted La gente sabe por qué Oyendo las melodías En todas las agrafías Teniendo prestigio y nombre Para que seas todo un hombre Te falta más todavía Yo no es que tenga la voz Yo no es que tenga la voz Ni mis versos de renombre Que yo respeto a los hombres Pero muchachillos no Ya la baila se empezó Yo soy como aquel titán Ahora mismo lo sabrán Porque mi verso es la suma Voy a arrancarle las plumas Y a matar a un Gavilón Oiga la morena buena Mañana me voy con ella Lily es un hombre genuino Lily es un hombre genuino Que tiene buena garganta Lo más bonito es que canta Al estilo campesino Siempre busca el camino Poniendo la alegría Tiene la filosofía Cuenta yo he podido darme Pa' que pueda superarme Les falta más todavía Hey, guitarra de la montaña Guitarrita montañera Yo me voy de madrugada Si la viuda no me quiere Yo me voy de aquí mañana Aplama Prudencio Ramos Aplama Prudencio Ramos Soy Lile de Cambustal Canto cuando hay que cantar Con el micrófono en mano Soy el viejo veterano Hablo con la realidad Yo sí canto de verdad Y si Prudy no responde O se para como hombre O se me larga y se va O se me larga y se va O se me larga y se va Oiga, la morena mujer Yo me voy, me voy Mañana mañana me voy con ella Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Esa palabra no es cierta Esa palabra no es cierta Y aquí le declararé Yo soy más hombre que usted De aquí a China ida y vuelta Tienes la mente despierta Tiene la mente despierta Tiene la mente despierta Le sobran las melodías Él tiene muchas teorías La gente cuenta se dio Pero pa' que sea como yo Le falta más todavía No se vaya por favor No se vaya por favor Sé que no tienes garganta Pero es que Lili te canta Como esos versos de amor Yo soy ese trovador Que cuando la rima estalla Mi verso no tiene falla Ya yo estoy en la curul ¿Por qué no llamas a un Pa' que te tire la toalla? ¿Qué pasa no estoy borracho? ¿Qué pasa no estoy borracho? Prudencio Ramón no es hombre Prudencio no busca renombre Y está buscando es muchacho El sombrero yo me agacho El sombrero yo me agacho Yo soy un gran trovador Un orgullo de folclore En Panamá conocido Y si en algo lo he ofendido Me perdona por favor Usted a mí no me ha ofendido Usted a mí no me ha ofendido Yo fui el que me le pasé Por algo que le canté Estoy muy agradecido Sigue siendo mi amigo Además mi compañero Porque el hombre es muy sincero Y oigan bien lo que les digo Quiero un aplauso nutrido Pa' ir a Milán Montañero